Hola, muy buenas gente de internet y bienvenidos una vez más a la web según Pablo Mi nombre es Pablo Josué y hoy vamos, hoy vamos, hoy voy a dar Y hoy les traigo mis reglas de oro de YouTube Ok, este video quería hacerlo de hace mucho tiempo pero no sé, no sé que estaba esperando para hacerlo Sin embargo hoy estoy en racha de hacer cosas así que vamos a darle Esto se basa puramente en mi opinión personal, en mi experiencia en YouTube y en mis casi 3 años creando contenido Ok, bien, habiendo aclarado eso, pasemos a la exposición del tema Mi primera regla de YouTube, y esto lo aprendí a las malas No tengas muchos canales para dividir el contenido Hay mucha gente que hace, tiene su canal principal y ahí sube sus, no sé, vlogs de belleza, de maquillaje Hace sus viajes, su montaje de viajes, hace sus, no sé, haga lo que haga Eso es como su principal Y lo que suele pasar cuando llevan un tiempo es que se abre uno secundario ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque quizás quieren hacer algo distinto a lo del canal principario Principario Principal Canal principario Yo durante un tiempo tuve 4 canales distintos El principal para subir lo que era el contenido serio El secundario que era para subir juegos Un tercero que era para subir tutoriales o algo así Y un cuarto para subir cuestiones, cuestiones Para subir asuntos relacionados a la música Esos eran mis 4 canales antes ¿Qué pasó? ¡Uepa! Cuando tienes muchos canales Se te presenta la dificultad de que tienes que crear videos para cada uno de esos canales y llenarlos de contenido Imagínate tener que subir un video a la semana Vamos a ponerlo a la semana que es un reto así como llevable pero no tanto Un video a la semana en esos 4 canales Son 4 videos a la semana Poco a poco, o sea, al principio vas a poderla Pero poco a poco se te va a hacer pesado Mi recomendación No 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 Aquí en la web según Pablo y la iniciativa que tengo con este canal Es Todo lo que ocurra aquí Todo lo que nazca aquí Va para el canal O sea Si una idea no es lo suficientemente buena para que la publiques en tu canal principal Simplemente no lo hagas No lo hagas O ponlo en oculto Inclusive No tiene sentido crear un canal aparte del que ya tienes Para llenarlo de basura O a lo mejor cosas que son buenas pero que no estás suficientemente convencido como para mostrarle el mundo No Arriesgate A subir lo que te plazca Porque es tu canal Al fin y al cabo Ok Bien Esa fue la primera Segunda regla de YouTube Y esta va un poquito más generalizada a cualquier red social No uses las redes sociales de noche Esto ya es personal, ¿no? Pero me suele suceder que cuando cae la noche Bueno, empiezo como a delirar Por decirlo de alguna manera O sea, no es lo mismo tomar una decisión a las 6 de la mañana Que tomar una decisión a las 6 de la tarde A mí me pasa siempre que cuando me despierto estoy como más fresco con las ideas Más abierto a las posibilidades Más abierto a como vamos a hacer esto hoy O sea, con más energía A mí, en lo personal Hay gente que le encanta estar en la noche y sienten que en la noche le surge la inspiración Y yo he estado ahí Yo antes me pasaba las noches escribiendo para el blog Porque la bolsa de un palo es un blog Por si acaso no lo han visto Está en la descripción Y utilizaba la mayoría de mis noches para escribir Y de verdad que en la noche pasa algo mágico que como que Todo eso fluye Todo ese torrente de ideas fluye Y puedes hacer lo que quieras Pero para el asunto de tomar decisiones Más concretamente Y es el punto en el que estamos tratando Tomar decisiones Ya la noche no, no sé No es lo mismo Si te pones a experimentar, a probarlo Te darás cuenta Mi consejo Siguiente Mi siguiente, mi tercera regla de oro de YouTube es No prometas nada ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos creadores de contenido que cuando están en esto YouTube Empiezan como Ah, ya, espera Ok, ese es el otro, obviado Hay muchos creadores de contenido que Empiezan a prometer cosas Quiero hacer esto Porque ciertamente En el transcurso de lo que Estás creando contenido Te vas a encontrar con alguna idea Una revelación que tú dices Quiero hacer esto para el canal Pero aguántatelo O sea, mi sentimiento en cuanto a los proyectos nuevos Alimenta el hype ¿Qué quiero decir con esto? O sea, da como una pista de Quiero hacer esto Quizás haya algo sobre eso Pero no prometas Les prometo que voy a hacer un especial Cuando llegan los 200 suscriptores Y capaz nunca llegan los 200 suscriptores Entonces No prometas nada Sino que más bien O sea, quiero hacer esto Y espero que les guste Promocionate a ti mismo Eso no es spam Spam es cuando Bueno, lo haces Ok Spam es mandar Muchos mensajes a gente desconocida Simplemente para que pasen por tu contenido Y aunque no hayas creado nada Esas otras Canales que no tienen videos Y empiezan a promocionarse con la gente Y no tienen ningún video O sea, como Suscríbanse Y así Yo les prometo Les voy a hacer un video No O sea, no Así no debería funcionar el mundo No prometas nada Simplemente hazlo Conforme a tu tiempo Conforme a tus posibilidades Porque después de un tiempo Te vas a dar cuenta De que no es fácil Mantener la constancia O sea, mantener un horario Eso Siguiente Cuarta regla de oro De YouTube De la web según Pablo No te disculpes Este punto tiene que ver muchísimo con el anterior Que es cuando, por ejemplo Prometí hacer cierto video Cierto gameplay de Slender Pero nunca lo hice Entonces hago un video disculpándome Porque no hice ese video No O sea, no lo hagas No, no, no Es lo que te digo Y por eso menciono que tiene mucha relevancia Junto con la regla anterior Mantén tu propio ritmo Y ve subiendo contenido Como se te haga más cómodo Porque con el tiempo Vas a encontrar que es un poquito difícil Mantener la constancia Pero eso ya lo dije Ok Eso No quiero hacerme un lío con estas reglas O sea, son como Pequeñas ideas que tuve hace algún tiempo Pero Sabes, se me van Son verdades que las tengo presentes Pero como cuando Ya te aprendes eso Cuando ya pasaste por esa lección O sea, está ahí Fino Retomarlo es un poquito difícil Ok Eh, sigo No me estoy disculpando Do it Just do it Esa es la Uno, dos, tres, cuatro, cinco La quinta regla De oro de YouTube De la web según Pablo La actitud lo es todo Hello Yo siempre lo digo La actitud que tengas frente a la cámara Es La parte que más va a atraer A una persona A que siga viendo tu contenido O que siga viendo tu video Eso Toma por ejemplo La gente de los hoteles Que por ejemplo reciben a sus A sus huéspedes A sus invitados No sé A sus huéspedes Como mucho así Animado Como así tratándolos bien Pues no Tampoco es que los vas a Adorar Y alabar Y alabar Como si fuesen Dios No Sino que En ese sentido De Oye Te invito A que compartas un tiempo conmigo Y vamos a estar bien Algo que yo siempre comento Es que no siempre O sea yo nunca De hecho El 90% del tiempo No soy así como ustedes me ven en cámara Yo soy una persona callada Tranquila Que suele pasar la mayor La mayor parte de su tiempo Escuchando música Punto No suelo hablar tanto De hecho cuando me pongo a hacer videos Mucha gente ve Como un cambio explosivo en mí Porque me pongo a hablar mucho y tal Pero es la actitud Que yo tengo Frente a la cámara Porque sé Que hay personas Que me están viendo Bien Esas fueron mis 5 Reglas de YouTube De oro de YouTube Son de oro ¿no? De oro de YouTube Dije que eran de oro No estoy seguro Se lo dedico A todos aquellos creadores Que ya llevan tiempo Más que todo Que se den cuenta Empiecen a abrir sus ojitos Algunos ya lo han hecho Empiecen a abrir sus ojitos A ciertas verdades Que implica Esto de crear contenido Y sin embargo También puede aplicarse A los nuevos O a cualquiera Que quiera iniciar En esto del YouTuberismo Bueno Gracias por ver Esto ha sido La web según Pablo Un placer para mí Estar aquí otra semana más Y nos vemos la próxima Te copias del uso Hashtag te copias del uso Ok ya para Chao